Hola, soy Carolina Aldana, pertenezco a la tradición Celta Reclaiming, soy sacerdotisa y contarte que en esta formación vamos a aprender para qué sirve hacer un ritual, con qué herramientas es importante contar. Y también vamos a aprender a cómo abrir un espacio, cómo cerrarlo y sobre todo a cómo conectar con la divinidad femenino-masculino dentro y fuera de cada uno de nosotros. Así que aprovecho para enviarte un gran abrazo desde aquí, desde Tierra de África. Hola queridas, soy Mireia Grossman, soy fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico, osteópata, fisiosexóloga y yo os voy a hablar del suelo pélvico, de este mundo entre las piernas y mucho más allá, porque entendiéndolo ya se empiezan a hacer cambios. El sexo se hace con el cuerpo, en el cuerpo hay muchas respuestas. Vamos a entender cómo funcionan las cosas para saber inmediatamente cómo las podemos mejorar y mejorar sin duda nuestra función erótica, nuestro mundo erótico y sexual. ¡Nos vemos! Hola, soy Urbashi y en esta formación lo que voy a venir a compartir con todas vosotras es la comprensión integrativa de las patologías infecciosas ginecológicas y de los trastornos del ciclo menstrual que vienen causados por un desequilibrio hormonal. Vamos a ver cómo poder tratarlos con remedios naturales, muchos de ellos que podemos elaborar en casa a base de fitoterapia, aromaterapia y también suplementación ortomolecular. Soy Montse Catalán, estoy aquí en esta casita de partos, Smith-Jorn, casa de naixements. Aquí hace 20 años estamos resistiendo partos lo más naturales posible y a raíz de ello nos hemos implicado en la ginecología holística y encantadísima de participar y colaborar en esta formación. Soy Adriana, soy aromaterapeuta y terapeuta menstrual y acompaño mujeres a sanar su salud menstrual de una manera natural. Y lo que voy a compartir con vosotras va a ser aromaterapia, la parte de aromaterapia para la mujer, en la que también os daré algunos tips para trabajar con ellos con seguridad y que nos acompañen también, sobre todo a nivel emocional. Hola, me llamo Luria y me dedico a la desprogramación biológica. Es una terapia que consiste en analizar el cómo las memorias de nuestra vida y las de nuestros antepasados influyen en nuestra salud, en nuestras preocupaciones, en nuestra conducta y en la expresión del deseo. Por ejemplo, en la parte emocional serían los celos y en la parte corporal podrían ser la anorgasmia, la vaginitis, la cistitis. Viendo la verdad, es decir, lo inconsciente de lo que has grabado y heredado emocional y psíquicamente en la relación que has tenido con tus padres, con tus hermanos, abuelos, podrás comprenderte y como consecuencia hacer cambios en tu vida y en tu cuerpo. Saludos. Mi nombre es Sonia Kala, soy sexóloga, soy facilitadora de talleres de Tantra Queer y soy amante del Shibari. Vivimos en una sociedad muy mental y analítica que nos aleja profundamente del disfrute y del placer, que nos aleja del cuerpo. Por ello, en el taller de Tantra y Shibari utilizaremos las cuerdas como vehículo para abandonarnos a las sensaciones del cuerpo. Nos convertiremos en pura presencia. Aprenderemos a soltar la mente y a disfrutar profundamente de cada sensación de nuestro cuerpo y así ser únicamente puro placer. Hola, soy Usha y en Tantra de la Voz te voy a invitar a volver a enamorarte de tu voz a través de meditaciones, a través del juego y sobre todo a través de armonizarnos entre nosotras te voy a invitar a viajar al origen del sonido y sobre todo a convertirte en un canal para la música que quiere ser expresada a través de ti. Es un viaje maravilloso en el que descubriremos que no solo el corazón es uno, sino que el sonido y la voz también son uno.